Oh, oh, we're in trouble. Something's come along and it's burst a bubble. Yeah, yeah. Oh, oh, we're in trouble. Hola, pesitas de kimchi. Hola, yo soy Nena. Y yo soy Gisela. Y nosotros somos solo el Trouble en Corea. El día de hoy queremos darles cinco consejos para vivir en Corea. Estos consejos que vamos a, lo que les vamos a explicar es cuando ustedes ya saben que se van a venir a vivir a Corea. Tienen su pasaporte y vistas que necesitan. Esto ya es para cuando ustedes ya tienen su boleto de avión y van a venir y ya dicen, ¿qué necesito? Cinco cosas que son importantes para que ya pueda yo vivir en Corea. Y esto obviamente es basado en nuestras experiencias. Nuestro punto de vista, a lo mejor a muchos les parece que les seleccionan otras cosas, pero eso es lo que nosotros dijimos hoy sí es importante. Exacto, cosas que a nosotros nos han servido mucho para la vida aquí en Corea. Aprendan a leer coreano, aprendan a ser alfabeto. La verdad es que está muy fácil, digamos, si le echan ganas, en una semana ya lo tienen. Y pues conforme van practicando, van leyendo más fácil y también aprendan unas frases básicas. Sirve mucho aquí en Corea ser como tech-friendly, ya saben, que sean como muy dados a la tecnología. No digo que puedan construir robots ni nada así, pero simplemente que le puedan dar un buen uso a su teléfono celular. El celular es mucho más conveniente porque aquí en Corea hay internet en todos lados, ¿no? Entonces, por ejemplo, cualquier cosa que necesito llegar a un lugar, boom, lo busco en internet. Necesito buscar una estación de metro o lo busco en internet. ¿En dónde estoy? O sea, todo. Todo, la verdad es que la vida es muy fácil aquí si tienes un celular, se te facilita si sabes utilizarlo. ¿Cómo? Sí. Más allá de llamadas y mensajes. Es muy importante sacarle el mayor provecho a la tecnología que se tiene tan a la mano aquí. La comida aquí es diferente a la comida, por ejemplo, en México, la comida Corea. Es un poquito mexicanizada. Si ustedes en general no son exigentes para comer y comer cualquier cosa, pues aquí van a llegar y de pronto a lo mejor van a decir, pero pues se van a descombrar fácil, ¿no? Pero pues ya eres como un poco quisquillosa, entonces... Y con un poco quiere decirlo mucho. Un poco. Sí, es bastante quisquillosa. Entonces, ahorita ya saben qué puede y qué no puede comer. Traten de, pues si van a venir ya a vivir aquí por mucho tiempo, pues acostumbrarse. Lo que sí es que, o sea, hay que estar muy abierto, creo, ¿no? Digo, a pesar de lo quisquillosa que soy, la verdad es que en general he estado muy abierta y como muchísimas más cosas de las que yo comía cuando llegué aquí, ¿no? Muchísimas más cosas, ¿no? Por supuesto, nunca voy a llegar al pondé ni ninguno de ese tipo de cosas. Pero sí les puedo decir que tuve que estar muy abierta y probar muchas cosas que no se me antojaban o que me parecían horribles o que ni siquiera olían bien, ¿no? El ejemplo más claro de eso es el kimchi. A mí me costaba muchísimo digerir el kimchi y decía, no, y cosa fermentada, qué horrible, qué asco. Pero pues ya con el tiempo y con los platillos apropiados, el kimchi es bastante comestible, ¿no? Y si pica y está bien hecho, el kimchi puede ser incluso muy rico. Así que sí tienen que venir como abiertos y dispuestos a probar todo. Y entonces, si no lo probé, igual no me gustó. Bueno, pues ya, cada quien conoce sus límites. Pero sí hay que estar como abiertos. Tienen que venir con una mente así muy abierta. Yo amo todo en Corea, pero muy difícil. Tienes que venir preparado para saber que no va a haber mucha gente como tú y de pronto todos los que vas a ver van a ser coreanos y no vas a entender todo lo que te dicen. Totalmente diferente a cualquier cosa que puedas vivir en otro país. O sea, a menos que hayas vivido ya en algún país de Asia, creo que puedes encontrar algunas cosas similares. Pero con México es totalmente diferente, ¿no? Aquí es, hay que respetar a la gente mayor, ¿no? O sea, te dicen, no hables fuerte por teléfono porque la gente se enoja. Te encuentras al señor así gritando y nadie le dice nada. Pero si lo hace un joven o un extranjero, le dicen, cállate. Los coreanos gritan todo el tiempo y el conflicto. A veces te vas a encontrar con miradas así como de... También, Diana y yo luego pues vamos en la calle y nos hablan y les hablamos. Tampoco se asusten. Sí, en México no cambias ni en tu sombra, creo, ¿no? Pero aquí hay que estar abiertos. Claro. Y dices, ah, pues vas a hacer todo. Y además aquí nadie te va a querer robar ni nada. Si te hablan es porque son curiosos. De ti, quieren saber de dónde eres, qué idioma hablas, qué es de Corea, etc. Una amiga me lo dijo una vez. No vas a llegar a ningún lado de Sandra que no. Una mente muy abierta también para los amigos porque es muy difícil. Para que exista una amistad, tienes que hablar el mismo idioma que la otra persona, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, ya sea inglés o español, la persona tiene que hablar muy bien en nuestro idioma para que exista una comunicación que sea como más real y verdadera y puedas entenderte e ir como más allá de vamos a una fiesta o vamos a un picnic al parque, ¿no? Entonces tienen que estar muy abiertos porque aunque se vuelvan amigos de alguien, sus culturas y sus vidas van a ser muy diferentes, ¿no? Son los refugios amigos de verdad, sí, ya saben. Son amigos, amigos. Una de las cosas más importantes es el idioma. Necesitan hablar coreano o, en su defecto, como en nuestro caso, inglés. Sabemos que a muchos de ustedes no les gusta el inglés, los mexicanos no somos muy fans del inglés en general, pero desafortunadamente el español aquí en Corea no les va a llevar a ningún lado. Hay gente que sí les va a hablar español, pero si ustedes van a un restaurante, al cine, lo que sea, dudo mucho que alguien les vaya a poder hablar español. Las señalizaciones no están en español. Si vienen de vacaciones, claro que lo van a lograr. Pero, repetimos, esos son de los objetivos para vivir en Corea. Si planean vivir aquí, el coreano les parece muy difícil o muy tardado de estudiar. Si les recomendamos mucho que reporten su inglés, porque con eso por lo menos van a poder sobrevivir muy bien. Eso es todo por el día de hoy. Esperamos que estos cinco consejos para vivir en Corea les sirvan. Si alguien va a venir a estudiar o a trabajar o lo que sea, por supuesto. Esperemos que estos consejos les ayude. Antes de venir, no olviden también buscar mucha información en internet. Es lo mejor que pueden hacer o directamente en tu embajada. Ahí tienen mucha información y es donde te pueden orientar mejor porque es enfocada en tu país. Entonces, ¿quién mejor que ellos para orientarme? Esto es todo por el video del día de hoy. Los que les haya gustado, que les sirvan. Así es, denle like si creen que son útiles nuevos consejos. No olviden compartirlo si tienen algún amigo que quiera venir o se vaya a mudar o no sé quién sirva. Y suscríbanse si quieren ver más videos como este. Estamos en Facebook como Don Gustro con el Corea. También estamos en Twitter. Y en Instagram. Y todos están aquí abajo en la cajita de descripción. ¡Ya!